¿Pasa algo? ¿Qué son parejas? Son compañeros de trabajo Compañeros de trabajo Se están grabando el nombre de los dos En una... En un llavero Felicito Así comenzaron papá y mamá ¿Seguro? Está muy bien, está muy bien Felicito, buen hombre Son del mismo porte los dos, vea Venga, padre patuche Póngase al lado de él Oye, ella es más alta que ti Bueno, gracias A ver señora, ¿cómo le va? ¿Qué no más tiene usted aquí de venta? Yo vendo llaveritos de tagua Pulseritas de tagua que se le graba el nombre Y solo paga un dólar Que son estas clases de pulseras aquí bien tejidas Y lo demás, explique todo rapidito Pulseritas de tagua, de concha perlada Tenemos pulseras de cuero que se le graba el nombre ¿Y esta cadenita? Esa le vale solo un dólar, diamante Brasil ¿Pulseras esto? Sí, yo hago y también compro Ah, también compro Pero aquí tiene anillos Sí, anillos de tagua también Aquí están Se le graba el nombre Ah, se le graba el nombre Sí, también se le graba el nombre ¿Esto es suyo? Sí Pero en la casa sí le ayuda Sí, por ahí él le ayuda Pero casi él no puede hacer trabajar nada Él le hace el diálogo Él le hace el diálogo Ah, pero sí le da cariño ¿O no le da cariño a su esposo? Como cualquier esposo Ah Como cualquier esposo Ya cariño Claro, como le da cariño Ya, muchas gracias amiga ¿Cómo se llama usted? María Chávez María Chávez, muchas gracias amiga Ya, ya, gracias ¿Y esta aquí también vende? No, es la comida de mi nieto La comida de sus nietos Sí, pero puro, puro, puro hierba nomás Porque me da movida que es caballo Es ensalada, es vitamina Es vitamina, mejor que comerse ¿Y cómo está la venta? ¿Está buena? ¿Se hay turista? Sí, hay turista, sí Pero está un poquito baja Pero mañana más tarde o la noche ¿Por qué más o menos? ¿Cuánto se vende diario aquí? Cuando es bueno unos 50, sí Pero aquí los días particulares que es bajo 15, 20 ¿Cuántos años tiene usted mamita? Tengo 63 años 63 años y trabaja una señora, mire No es que te hace el abandono Ni el desperdicio de una mujer trabajadora Nunca dejar mi trabajo Hasta que Dios me quite la vida Y pueda caminar a hacer mis trabajos ¿Cuántos hijos tiene usted? 6 lo más, 6 hijos ¿Usted lo ha mantenido a todos esos hijos? Claro, todos mis hijos ¿Son profesionales o qué o no? Ellos son esos hijos los que están ahí Ellos trabajan como yo trabajo Los varones, tengo 4 mujeres ¿Todos tienen el mismo negocio? Sí, pero los varones ¿Ven estos malos? Son malos hijos Les hacen la competencia A la pobre veterana Oye, mal hijo No ¿Por qué se creen que yo le digo eso? No ¿Ese es mal hijo? Les hacen la competencia A la pobre mamá Por gusto en el señor Por gusto en el señor Por gusto en el señor Antes yo les apoyé Pero se ponen al lado suyo No Se ponen al lado de la mamá Y cuando viene uno aquí Lo hacen así Sí, yo me protege Me cuidan Oye, cuando viene un cliente Ellos se lo quitan Le dicen Yo lo veo más barato Bueno, señora Muy agradecido Se va a ver que Dios La siga bendiciendo Siga adelante Apoya a su esposo Pero no se van a quitar Los clientes de sus hijos Gracias Aquí en Manta Y en Manaví Siempre pasa algo Porque para nadie va a la chica Cuidado con puniver